Te pido por favor, recuerda siempre amor, que yo aquí estaré Te pido por favor, guarda el silencio amor, me desconcentraré a la primera Te pido por favor, la simple aceptación, que nunca fuiste tú la más sincera Fácil yo pude haber muerto, junto a ti y a la primera Y en tu tumba debe decir, que nunca fuiste la más sincera Te pido por favor, recuerda siempre amor, que yo aquí estaré siempre que quieras Lo que tendrás que hacer, solo resucitar, pues yo te elimine, siempre recuerda Hasta el final, conmigo vas a estar, conmigo vas a estar Recuerda que todo nos sigue siempre hasta el final Conmigo vas a estar, conmigo vas a estar Promesas son promesas Te pido de atachar en tu agenda, pues ya no estarás para cumplirla Pero tú estarás aquí junto a mí, si no es por voluntad, será por fuerza Fácil yo pude haber muerto, junto a ti y a la primera Y en tu tumba debe decir, que nunca fuiste la más sincera Hasta el final, conmigo vas a estar, conmigo vas a estar Recuerda que todo nos sigue siempre hasta el final Conmigo vas a estar, conmigo vas a estar Conmigo vas a estar, promesas son promesas No tienes una idea de la soledad, pues ya estás con alguien más El tiempo te va a enseñar El tiempo te va a enseñar Yo siempre fui el mejor para perdonar Y ahora ya no es igual, contigo vas a ir No tienes una idea de la soledad, no tienes una idea de la soledad, pues ya estás con alguien más El tiempo te va a enseñar Yo siempre fui el mejor para perdonar Y ahora ya no es igual, contigo vas a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!